En este vídeo vas a aprender dos formas de tener correos corporativos completamente gratis. El primer método es muy sencillo y el segundo es un poquito más técnico, pero al final si sigues este vídeo paso a paso podrás tener tus correos corporativos con sólo unos cuantos clics. Por cierto, mi nombre es Alberto Elguín y en Youguo Academy vas a aprender estrategias de marketing digital pasando por WordPress, Google Ads, Facebook Ads, Analítica Web y muchas otras estrategias que te ayudarán a crecer tu negocio o el de tus clientes. Así que sin más preámbulos vamos a empezar y la primera estrategia que vamos a utilizar para tener correos corporativos gratis es muy sencilla y simplemente es tener una cuenta con Vanahosting. Si tú me has seguido en vídeos anteriores sabrás por qué recomiendo ampliamente tener una cuenta en Vanahosting y si no lo sabes aquí te dejo un vídeo donde puedes ir y revisar por qué recomiendo esta empresa para alojar tu sitio web. Si ya tienes alojado tu sitio web en cualquier otro servidor no te preocupes que ellos te hacen la migración de cPanel a cPanel completamente gratis y en unos minutos. Ya estamos aquí en nuestro servicio de Vanahosting y lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí en ingresar a cPanel y para esta ocasión vamos a tomar el ejemplo de la página web que hicimos en el anterior vídeo que se llama trenmaya.com con dos as al final. De hecho la pueden ir a visitar para que vayan viendo en tiempo real todos los cambios que les vamos haciendo. Ahorita prácticamente tenemos dos urls nada más pero la iremos construyendo poco a poco y más adelante explicaremos en este mismo canal qué fue todo lo que hicimos con este sitio web. Así que una vez estando aquí simplemente bajamos un poco y aquí donde dice cuentas de correo electrónico damos clic aquí y podemos aquí crear todas nuestras cuentas de correo electrónico. Como se dan cuenta aquí ya nos da una por default que el mismo sistema la crea cuando iniciamos nuestro sitio web y la segunda que utilizamos nosotros para enviar correos a nivel interno. Entonces lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí al botón de crear y desde aquí ya podríamos crear nuestra nueva cuenta. En este caso vamos a decir por ejemplo que se llame alberto arroba trenmaya.com. Aquí nos pregunta si queremos configurar un password ahora e incluso no lo puede generar el mismo sistema. Yo les recomiendo mucho utilizar esta estrategia de que el mismo sistema no lo genere porque vamos a dejarla aquí abierta para que la puedan ver porque nos da como tal ya una contraseña segura y que cumpla los requisitos para no ser vulnerable ante posibles hackeos o ataques. Entonces yo voy a dejar esta como tal y aquí podemos dar clic en editar estos ajustes opcionales donde nos va a decir si queremos limitar el espacio en 1024 megabytes o si lo queremos poner como ilimitado. Entonces yo en este caso lo voy a dejar así porque es solo una cuenta de prueba que un poco más adelante la voy a eliminar y bueno si queremos que crea automáticamente los folders y mandar un correo de bienvenida. Entonces voy a dejar todo tal cual como está y vamos a darle clic a crear. Listo ya no lo creo ya tenemos aquí alberto arroba trenmaya.com y si le damos aquí en check email nos va a abrir la cuenta y damos clic nuevamente aquí a open. Si palomeamos esta casilla la próxima vez que nos loguemos en la cuenta ya no nos va a presentar esta pantalla sino que directamente nos va a abrir lo que es la bandeja de entrada que si le damos clic aquí esto sería lo que nos va a presentar y como cualquier correo pues ya tenemos aquí nuestra bandeja de entrada enviados spam etcétera. Aquí nos da ya los las instrucciones de configuración por si lo queremos sincronizar en el móvil o en algún otro dispositivo para que recibamos los correos directamente en nuestro celular en la palma de nuestra mano. Así que esta es la primera forma y la más sencilla y rápida de tener tantas cuentas de correo como quieras porque tengo que decirte que esta primera estrategia puedes tener cuentas de correo ilimitadas desde el plan más básico de van a hosting. Te dejo en la descripción del vídeo el enlace para que vayas y contrates este servicio y si ya tienes tu página web alojada en otro lugar que te hagan el cambio de cpanel a cpanel completamente gratis. Antes de mostrarte la otra estrategia quiero mostrarte otros proveedores de servicio como es Godaddy que un correo personalizado por usuario por mes te cuesta dos dólares. Entonces si tu empresa es de diez colaboradores estamos hablando de que al año vas a pagar alrededor de 240 dólares tan solo por tus cuentas de correo corporativas. Solo de eso aparte tu alojamiento y aparte tu dominio. Entonces si contratas un servicio como el que te acabo de mostrar en van a hosting ya no tienes ese cargo y además puedes crear tantas cuentas como quieras. Muy bien ahora sí vamos a pasar a la segunda estrategia que es un poco más técnica hay que meter algunos códigos pero no te preocupes que si voy demasiado rápido puedes ponerle pausa al vídeo ir paso a paso siguiendo todos los procedimientos que voy haciendo y de esta manera vas a tener también hasta cinco cuentas de correo completamente gratis. Entonces ya estamos aquí en google.com y simplemente vamos a poner en el buscador Soho Mail y el primer resultado que nos da aquí le vamos a dar clic. Una vez estando aquí bueno pues este es un prácticamente un CRM que nos da muchísimos otros servicios pero ahorita vamos a ver específicamente lo que es el correo. Aquí nos da dos opciones que si queremos un correo empresarial o un correo personal entonces yo le voy a dar lo voy a dejar aquí en correo empresarial y le vamos a dar aquí regístrate gratis. Aquí ya nos da lo que son sus planes realmente son muy pero muy económicos desde el más básico sin embargo pues en este tutorial vamos a ver nada más lo que es la parte gratuita así que si bajamos un poco más aquí nos dice que tienen un plan gratis y para siempre hasta cinco usuarios o cinco cuentas de correo 5 gigabytes por usuario con un total de archivos adjuntos de 25 megabytes acceso web y aplicaciones móviles almacenamiento de correo electrónico para un solo dominio entonces en este caso es lo que queremos así que le vamos a dar clic a registrar ahora en el plan gratis muy bien vamos a ir llenando todos los datos que nos pide listo le damos clic a aceptar los términos de servicio y damos clic a registrarse muy bien nos pide que ingresemos una contraseña de un solo uso que nos han enviado al correo aquí está es está el código muy bien ya nos da la bienvenida a lo que es el hosting de correo de Soho mail y bueno aquí nos da dos opciones nos dice que si tenemos un dominio existente lo podemos agregar ahora o bien comprar con ellos mismos un dominio en este caso para este ejemplo yo voy a utilizar un dominio que tengo con otra compañía que se llama Cered que en el mismo vídeo que te dejé anteriormente ya te explico también por qué deje de trabajar con ellos y para esto vamos a utilizar un dominio existente así que le voy a decir que ya tengo uno que ya lo compré y damos clic aquí en el botón verde agregar ahora vamos a copiar el nombre del dominio que es notiverso.com vamos a darle un nombre a la organización vamos a decir que se llama notiverso aquí tú elegirás la que más se acerque a lo que es tu industria yo en este caso como ninguna se acerca y de hecho quizás este sitio nunca se construya por cierto si tú estás interesado en notiverso.com puedes contactarme en www.yungo.academy para ver si te lo podemos vender así que le voy a poner otra organización o servicios vamos a darle clic a agregar listo su dominio notiverso.com ha sido agregado satisfactoriamente vamos a proceder a la verificación de dominio así que damos clic aquí en el botón azul y nos dice que tenemos que agregar un registro txt en nuestros registros dns para hacer la verificación si le damos clic aquí al desplegable nos va a decir que también podemos agregar un cname o un archivo html sin embargo nos dice que lo más recomendable es agregar un archivo txt entonces vamos a seguir su sugerencia y con el archivo txt aquí nos da las instrucciones el nombre y hacia dónde va a apuntar ese registro entonces para esto nos vamos a donde tenemos registrado nuestro dominio muy bien ya tenemos aquí el dominio vamos a darle aquí a gestionar dominio obviamente dependiendo de donde tú tengas registrado tu dominio esto va a ser un poco diferente pero básicamente son los mismos pasos que debes de seguir y vamos a darle clic aquí a name servers bajamos un poco y vamos a decir crear editar zona dns en este caso como todavía no lo hemos alojado a ningún hosting nos va a decir precisamente vamos a darle clic aquí entiendo que no tenemos ninguna dns existente por lo cual debemos de crear una nueva así que vamos a darle clic así crear una zona nueva si regresamos a soho mail nos está diciendo que debemos de crear un txt con el nombre arroba o dejarlo en blanco así que bueno vamos a bajar aquí ya nos creó algunos así que nosotros vamos a decir que el nombre es arroba y que tiene que apuntar hacia esta dirección simplemente damos clic aquí para copiar esto lo vamos a poner aquí y vamos a decir que es un txt muy bien vamos a guardar cambios y vamos a verificar que si no lo haya guardado efectivamente dentro de los registros y como podemos ver hasta aquí abajo ya nos dice en soho verificación así que vamos a regresar y vamos a darle clic a verificar txt record muy bien dice que ya lo han verificado y de esta manera ya podríamos crear nuestro primer correo electrónico así que vamos a poner el clásico info y ya tenemos aquí nuestro correo de login que sería info arroba notiverso punto com entonces vamos a darle clic a crear y listo ya de esta manera tenemos lo que es nuestro primer correo info arroba notiverso punto com vamos a dar vamos a darle clic aquí a nuestro correo y como podemos ver nos da diferentes opciones para subir una fotografía y varias opciones para editar lo que es nuestro perfil básicamente configuraciones de correo aquí es donde podemos poner nuestra firma y lo típico a un anti spam nuestro almacenamiento y la seguridad listo ya que lo tenemos creado vamos a darle clic aquí a donde está este icono de usuario y nos vamos a donde dice mail y una vez que estamos aquí le damos clic a mail y en nuestro icono le damos clic aquí a acceder a soho mail ya nos está abriendo lo que es info arroba notiverso punto com muy bien esta es básicamente nuestra interfaz aquí ya tenemos algunos correos de bienvenida donde nos dicen también cómo configurar nuestro correo si lo queremos a través de un dispositivo móvil podemos descargar directamente la aplicación de soho mail para que manejamos y manipulemos todos desde el dispositivo móvil o bien desde escritorio esta pues es básicamente la interfaz es muy completa es una de las más completas de hecho es más completa que la del mismo cpanel de van a hosting sin embargo en esta tiene un limitante a cinco cuentas de correo nada más y van a hosting son cuentas ilimitadas pero la verdad es que estas cuentas de van a hosting me gusta mucho porque tienen además del correo un calendario notas contactos está realmente muy muy completa y muy robusta esta interfaz además de que es gratuita así que básicamente esta sería nuestra visualización y a partir de aquí ya podemos empezar a redactar correos nuevos le damos clic aquí en email y como podemos darnos cuenta también las opciones que nos da aquí podemos ampliar más opciones podemos adjuntar archivos fotografías diferentes estilos del texto margen insertar cuadrículas emojis en fin y de esta manera podemos tener hasta cinco cuentas de correo completamente gratis si tú no estás con van a hosting ahora este procedimiento que hicimos al inicio para que no lo tengas que hacer cada vez que quieras ingresar a tu correo simplemente copias esta parte de aquí que es mail soho arroba punto com y de esta manera ya podrás ingresar directamente a lo que es tu correo vamos a hacerlo en una pestaña de incógnito así que pegamos esta url y directamente aquí ya nos manda a lo que es el registro vamos a iniciar sesión y ya nos pide lo que es el correo en este caso era info arroba notiverso punto com siguiente vamos a darle nuestra contraseña iniciar sesión aquí nos da algunas opciones de seguridad que también son muy recomendables que es una verificación de dos pasos a través de notificaciones push o de código qr a través de un número telefónico otros factores de autenticación para este caso yo le voy a dar clic aquí en recordármelo más tarde y de esta manera ya vas a poder ingresar a lo que es tu cuenta de correo empresarial aquí nuevamente te da todas las opciones que ya habíamos visto en esta parte de aquí en la barra lateral izquierda aquí te las da de otra de otra manera simplemente lo único que tienes que hacer pues es darle clic aquí a mail para que te abra nuevamente la interfaz en la que estábamos anteriormente aquí la está cargando y como te puedes dar cuenta ya la tenemos aquí nuevamente muy bien pues de esta manera muy sencilla ya has aprendido dos formas de tener correos corporativos completamente gratis para que dejes de utilizar tus correos típicos de hotmail y de gmail para atender tu negocio eso realmente se ve muy mal se ve muy poco profesional así que no tienes pretexto para no tener cuentas de correo corporativa y darle una mejor impresión a tus clientes y una versión más profesional de tu negocio si este vídeo te ha sido de utilidad dale me gusta suscríbete a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho a seguir creciendo el canal además de que vamos a seguir hablando de estrategias de marketing digital para hacer crecer tu negocio al menor costo posible como siempre nos despedimos con nuestra frase en la acción hay bendición así que ve ahora mismo y explora estas dos plataformas que te acabo de presentar para que tengas tus correos corporativos gratuitos hasta la próxima